Y aparte de estos personajes como muy para niños, muy bonitos y demás, también Jesse Conde no solamente hace el galán de Lorenzo Lamas, y hace estos personajes tan bonitos, también hace villanos. Sí, cómo no. Como el dúan de verde en Spider-Man. Sí, 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 bien loco y chau, ¿no? Voy a acabar contigo aquí, en la lata Spider-Man. No, qué locos. Sí, los actores como que tienen un toque de locura. Un toque de locura, un toque de locura. Imagínate, cambiar el chip, o sea, y todo te lo va transmitiendo mi querido Jesse, ¿no? Por eso acabamos muy tocadiscos, ¿no? No es justificación. Juraste que el hombre araña pagaría. Hazlo pagar. Está bien, vale la pena por eso. Oye, por ejemplo, digamos, en el caso del doblaje, digamos, en la mañana estás doblando a tíger, estoy doblando a tíger, ¿no? Y no sé, en la tarde ya voy a hacer, este, oye, un neurótico, ¿no? A doblar a un personaje ya, a un actor, ¿no? Haciendo un neurótico. Acá está, y acá a la tarde, y acá a la tarde, y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Y los días en la noche, ¿qué onda? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel, nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias!